Hoy vamos a preparar unas papitas con magui inglesa, con salsa de soya, aceite de olivo, orégano y sal. Vamos a empezar por partir las papas, ya están lavadas, las vamos a partir a la mitad. Yo pongo de la roja porque la roja está más, se queda más entera. Ya tenemos nuestras papas partidas, ahora le vamos a poner magui, ustedes calcúlenle lo que vean que la cantidad que hagan de papas, así le van poniendo de salsas. Le vamos a poner inglesa, un poquito de soya. Este es soya con limón. Le vamos a poner aceite de olivo. Le vamos a poner orégano. Bastante orégano que es el que le da mucho sabor. Y le vamos a poner un poco de sal. Poca porque la magui ya ven que es salada. La vamos a revolver. Y lo ponemos en el horno, la tapamos. Lo ponemos en el horno. Y ahí se queda hasta que la papa ya esté blandita. Ya quedaron las papas. Así quedan. Se pueden acompañar con unas milanesas. En vez de papas a la francesa, le puede poner unas papas al horno que no llevan tanta grasa. Y están muy buenas. Y están muy buenas. Y listo donde todos volunteeres celebration foam. En vez de. Teavesan. Un poquito de soya.